Voy a mandarte mi última carta para que sepas que ya terminó Aquel cariño que antes fuera tuyo, yo ya no quiero saber de tu amor Cuando recibas mi carta en tus manos, vas a saber de lo que pasó Si ando con otra, tú tienes la culpa, porque tú fuiste traidora mi amor Cuando recibas mi carta en tus manos, vas a saber de lo que pasó Si ando con otra, tú tienes la culpa, porque tú fuiste traidora mi amor Voy a mandarte mi última carta para que sepas que ya terminó Aquel cariño que antes fuera tuyo, yo ya no quiero saber de tu amor Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ando tomando, que sepan todos, porque me he encontrado un cariño sincero Traigan las copas, sirvan el vino, este cariño de veras lo quiero Y a lo pasado, lo eché al olvido, y la miseria se aparta de mí Porque esta noche, nació de nuevo, ese amor tierno que tenías para mí Acércate corazón, que mi cariño es todo tuyo Y que esta noche, nunca se olvide, que mi cariño estoy lleno de orgullo Acércate corazón, que mi cariño es todo tuyo Y que esta noche, nunca se olvide, que mi cariño es todo lleno de orgullo Te alejo en ese orgullo, que nadie te acabe Olé 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 Yo no soy en verdad Más que un enamorado Que te sabe querer Con todo el corazón Tanto tiempo pase Muy sólido y esperando Que llegarás a mí Para darte mi amor Y hoy que te conocí Ya, ya te quiero a mi lado Ya no quiero sufrir Dame tu corazón Queriendote Oyéndote Y amando de verdad Te voy a hacer feliz Toda la eternidad Te voy a hacer feliz Queriendote Te voy a hacer feliz Toda una eternidad Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz ¿Qué clase de amor Me diste? Me diste Si fuiste mi peor castigo Tu cariño Tu cariño Tu cariño fue un aire de brisa Te voy a hacer feliz ¿Qué clase de amor Me diste? Me diste? Queriendo acabar Me diste Queriendo acabar conmigo Tú y mi amor Tú y mis penas Tú y mis penas Me tienen cautivo Y que dura la vida es así Pero todo No más porque vivo Tan lejos de Dios Tan cerca de ti Por eso son las cantinas Asilo de abandonado Y hoy en esos asilos Me encuentro Arrastrado por tanto dolor Y con tanta tristeza que tengo Quisiera matarme O perder la razón Esencial de abandonado Pero no más Un día Lo de Un día Con Te voy a hacer feliz Un día Un día Un día Un día Un día El que enamora en pasadas El que enamora en pasadas La vida puede perder No hay marido a quien le guste No hay marido a quien le guste Que le quiten a su mujer Dicen que el hombre es culpable Dicen que el hombre es culpable Y yo digo que la mujer Que aun teniendo a su marido Que aun teniendo a su marido A otro le da su querer El que duerme en casa ajena Muy temprano se levanta Volteando pa' todos lados Volteando pa' todos lados Viendo a ver pa' donde arranca El que duerme en casa ajena Muy temprano se levanta Volteando pa' todos lados Volteando pa' todos lados Viendo a ver pa' donde arranca Uy ¡Curray! 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 ¡Suscríbete al canal! No te olvides de mí, te lo pido llorando, me voy lejos de aquí, para nunca volver. El destino mandó, separar nuestras vidas, pero nunca podrás, separar nuestras almas. No te olvides de mí, aunque pasen los años. Porque yo te amaré, hoy, mañana y después. ¡Suscríbete al canal! No te olvides de mí, aunque pasen los años. Porque yo te amaré, hoy, mañana y después. ¡Suscríbete al canal! ¡Márchate! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me voy, a buscar la soledad, porque cuando pienso en ella, me dan ganas de llorar. ¡Muchas ganas de llorar! ¡Muchas ganas de llorar! ¡Muchas ganas de llorar! Vengan canciones, que ando contento, para olvidarme de un sentimiento. ¡Muchas ganas de llorar! ¡Muchas ganas de llorar! Quiero que toque mi preferida, para que pueda alegrarme la vida. Dentro del alma Traigo yo un hueco De una carencia que me trae suelto Y yo que en las copas A ver que hay modo Que al fin y al cabo que importa todo Uy Aunque me apriete Muy fuerte el cinchio De puro gusto hasta relincho Pues los amores Que me entretienen Como las olas del mar Van y vienen Ando contento Se los repito Y traigo ganas De echarme un grito Porque esa ingrata No se me olvida Cuando me tocan mi preferida Cariño ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Cariño mío ¿En qué otras manos Tu negro pelo Se enredará? ¿Quién besará? ¿Quién besará? Tu linda boca Borrando acaso La dulce historia De nuestro amor Si el sufrimiento Si el sufrimiento Te aconseja regresar Tu sabes bien Que aquí me puedes encontrar Y mis sentimientos No han cambiado de lugar Cariño mío Pero si tienes quien te dé felicidad Y estoy conforme De aceptar la realidad Con tu recuerdo Llenaré mi soledad Cariño mío Ya está ¿Dónde andas? Amor Si el sufrimiento Te aconseja regresar Tu sabes bien Que aquí me puedes encontrar Mis sentimientos Mis sentimientos No han cambiado de lugar Cariño mío Pero si tienes quien te dé felicidad Yo estoy conforme De aceptar la realidad Con tu recuerdo Llenaré mi soledad Cariño mío Con tu recuerdo Con tu recuerdo Dice por ahí la gente Que yo he nacido Con mala suerte Porque no tengo fortuna Con el juego Y las mujeres De cuando yo he jugado De cuando yo he jugado Probando suerte Nunca he ganado Y mujer que yo he querido Mujer que me ha traicionado Mujer que me ha traicionado Como pájaro Como pájaro Como pájaro Sin nido Yo soy El mala suerte Que mala suerte Tengo amor mío Y me duele ver Ajeno Lo que no pudo Ser mío Ser mío Mujer que me ha traicionado Mujer que me ha traicionado Mujer que me ha traicionado No represento No represento Más que un mendigo Que vuelo incansablemente Como pájaro Sin nido Yo soy El mala suerte Que mala suerte Tengo amor mío Y me duele ver Ajeno Lo que no pudo Ser mío Y me duele ver Ajeno Lo que no pudo Ser mío Si hubieras sabido Lo falsa que eras Al final de cuentas Tendrías tu castigo Si hubiera pensado En tus falsos Quereres Yo nunca me hubiera Enredado contigo Ahora que me dejas El alma en pedazos Una nueva pena Fatal De mi herida Te vas por el mundo Buscando otros brazos Te sientes la dueña De todo en la vida Deja que los años Te caigan encima Y el tiempo Te quites Lo que antes Fue tuyo Para que conozcas La ley de la vida Cuando ya no tengas Mi gota de orgullo Yo no siento agravio Por Dios Que me mira Yo no sé Yo no sé Si pueda Vivir Sin tus besos Solo sé Que todo Se acaba En la vida Y las horas Felices No tienen Regreso Deja que los años Te caigan Encima Y el tiempo Te quites Lo que antes Fue tuyo Para que conozcas Es la ley De la vida Cuando ya no tengas Mi gota de orgullo La que yo quiero Por favor Vuelveme a cantar La que yo quiero Buen amigo Cancionero Que me hace Recordar Me hace Recordar A mi morena En verdad Que es cosa buena Se lo digo De verdad Me acuerdo De sus ojos Negros De su boca Seductora Que me hiciera Estremecer De sus brazos Que a mi Me rodearon De caricias Me colmaron Hasta hacerme Enloquecer Por eso Por eso es que Emborracharme Yo quiero Por eso es que Me ven A mi tomar No dejen De cantar La que yo quiero No puedo Ya dejarla De escuchar Vuelveme A cantar La que yo quiero Buen amigo Cancionero Que me hace Recordar Me hace Recordar A mi morena En verdad Que es cosa buena Se los digo De verdad Otra vez Por eso es que Emborracharme Yo quiero Por eso es que Me ven A mi tomar No dejen De cantar La que yo quiero No puedo Ya dejarla De escuchar Vuelveme A cantar La que yo quiero Buen amigo Cancionero Que me hace Recordar Me hace Recordar A mi morena En verdad Que es cosa buena Se los digo De verdad Olé Que mis brazos Se vayan Contigo Que los tuyos Se vengan Conmigo Para vernos Los dos Cara a cara Y juntar Nuestros labios Heridos Y decirte Mil cosas Secretas Que lo escuchen Tus propios Oídos Quiero ver Esos ojos Bonitos Y acabar Esta gran Tentación Y morderte Esos labios Preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete Muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Que se junten Por Dios Nuestros brazos Y se hagan Pedazos De amor Que mi alma Se vaya Contigo Que conmigo Está tu corazón Que critique Que hable Que grite Tú y yo Siempre Tendremos Razón Que se junten Por Dios Nuestros brazos Y se hagan Pedazos De amor Que mi alma Se vaya Contigo Que conmigo Está tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Tú y yo Siempre Tendremos Razón De amor Mundo es la vida Muy bienvenida Por lo que me toca a mí Estoy pagando Todo en abonos Las horas negras De mi vivir Cada cariño Quita mi vida Lo poco y bueno De mi existir Mundo abonero Que bien te pagas Por más o menos vivir Mundo abonero Cuando te acabas Para dejarte sufrir Mundo es la vida Viven abonos Desde la hora en que nací Sigo abonando Sigo abonando Mis alegrías Y que sea menos Y a mi sufrir Cada cariño Quita mi vida Lo poco y bueno De mi existir Mundo abonero Mundo abonero Que bien te pagas Por más o menos vivir Mundo abonero Cuando te acabas Para dejar de sufrir Me Mundo abonero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La culpable de mi perdición Por su culpa me volví asesino Me pidió que matara y maté Cuando todo lo había conseguido Me dejó abandonado y se fue Yo sé bien que la ley me persigue Y que un día me tendrán que encontrar Ella tiene una deuda conmigo Y por eso la voy a buscar ¡Ay! ¡Mira nomás! Yo sé bien que la ley me persigue Y que un día me tendrán que encontrar Ella tiene una deuda conmigo Y por eso la voy a buscar Me abandonaste Mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado Abandonado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado Sea por el amor de Dios ¡Ay! Tres vicios tengo Y los tengo bien arraigados De ser borracho De ser borracho Jugador Y enamorado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado Sea por el amor de Dios Oye, chata Chaparro Oye, chata Aunque dices Que tú no me quieres Y yo te sigo Adorando en la vida Aunque sé Que otro amor Tú prefieres He resuelto Ganar la partida No me importa No me importa Seguirte donde andes Ni me importa Seguir mi fracaso Aunque sufra Dos mil desengaños Yo me voy A morir En tus brazos Aunque tú No me quieras Te quiero Aunque tú Me desprecies Te adoro Ya verás Que los años Y el tiempo Han de darme La dicha Que añoro Cuando dejen Mis ojos De verte Enseguida Se llenan De llanto Yo me quiero Sentir Alma fuerte Y por más Que le hago No me aguanto Pero ya Volverás A ser mía Aunque tú Y tus desprecios Me hieran Y he de ver Revivir Tu alegría Aunque todas Mis penas Se mueran Aunque tú No me quieras Te quiero Aunque tú Me desprecies Te adoro Y ya verás Que los años Y el tiempo Han de darme La dicha Que añoro Te adoro Te adoro Que a la dicha Morena linda, como te lloro, como te extraño Te di mi vida, toda mi vida y te has marchado No se que cosa, cual fue el error, que cometiera Oh tanto exceso, tanta pasión, te empalagara Y si eso fue, perdóname por adorarte Vuelve otra vez, y te querré, menos que antes Música No se que cosa, cual fue el error, que cometiera Oh tanto exceso, tanta pasión, te empalagara Y si eso fue, perdóname por adorarte Vuelve otra vez, y te querré, menos que antes Menos, menos que antes Música No se si sea verdad, o un sueño nada más No lo presiento Si tu lejos estas, ya ni te acordaras Estoy aquí sufriendo Anoche no dormido Anoche no dormí, porque pensaba en ti Y tu no se que harías De pronto me dormí, y en mis sueños te vi Soñé que me querías Música ¿Cómo sabré La verdad de este sueño inmortal? Música ¿Cómo sabré? Necesito saber la verdad Tal vez Tal vez Fue solo una ilusión Nada más La que pasó por mí En un sueño de amor Para pensar en ti Amor Amor Música Amor ¿Cómo sabré? La verdad de este sueño inmortal ¿Cómo sabré? Necesito saber la verdad Tal vez fue solo una ilusión, nada más La que pasó por mí en un sueño de amor para pensar en ti Para pensar en ti Para pensar en ti Para pensar en ti Te fuiste sin dejar, ni un beso, ni un adiós siquiera Pensando que alguien más quererte como yo pudiera Nada gané con sufrir y llorar y beberme aquel llanto ¿Cómo pudiste partir después? Que te amaba yo tanto Hoy vuelves hacia mí Pidiéndome perdón y olvido Pero en mi corazón no existe Ya tu amor perdido Tu infamia lloré Cuando tu amor me dejó Hoy sufrir como yo Sufrir cuando de mí Te fuiste Tu infamia lloré Hoy vuelves hacia mí Pidiéndome perdón y olvido Pero en mi corazón no existe Pero en mi corazón no existe Ya tu amor perdido Tu infamia lloré Cuando tu amor me dejó Hoy sufrir como yo Sufrir cuando de mí Te fuiste Y si en mi corazón no existe Encontraste En mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Pides cariño Pides consuelo Si te conviene No pidas corazón No pidas corazón Lo que no tienes De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amarse Debe tener Debe tener Tenerse Fe Dar Por un querer La vida misma Y sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo, para querer, lo necesito Una razón, me sobra mucho Pero mucho corazón